Bueno, entonces la idea de ver fotografía, la clase de fotografía de Canva, tiene que ver más que con la parte técnica, con la idea de aprender a componer para poder crear sentido y poder comunicar ese sentido al público correspondiente. La otra, pues la otra, de base de fotografía, así que tenemos ahí... No, para que... Ahí va, viste que si no después te pasa la expresión. Vamos a hacer la parte de la base fotográfica y vamos a hacer una actividad práctica para que todos puedan ir comprendiendo cuáles son los elementos por los que se pueden componer y comunicar a través de la clase. Bueno, lo que es la clave para las redes sociales, claramente. Después de la clase 3, vemos la parte de escrituras, cómo se relacionan los cómics a las redes sociales, qué tipo se ponen en el player o qué, no... Cómo podemos funcionar palabras para poder aparecer en una búsqueda... Bueno, queriendo fotografía... Si nosotros vamos a la parte más técnica, ¿sí? Como siempre, ellos no ven las bases, tenemos ahí la definición entre fotos... La foto hace relación más a la parte del proceso físico, que está a estar... En una imagen, ¿se acuerdan alguna vez? ¿Vieron cómo se ha producido una fotografía? La cámara oscura, una caja oscura, en la que hay un puntito, no un agujerito, y esto entra, pero entra, la imagen entra, pero se refleja al revés. Entonces, las cámaras, lo que hicieron fue incorporar un espejo, que cuando la imagen entra, se refleja en el espejo, por ende, cuando se impregna, se impregna de modo correcto. Y eso siempre está en la parte de la pantalla. Pero por eso también, después nos vemos en el espejo. ¿No? Entonces, ahora, bueno, va a ser el ajuste más complejo, ahora con las cámaras digitales, todo este proceso termina desarrollándose a los primeros, a los primeros, a los primeros, que existen en el, que son los que terminan impregnando la imagen digitalmente. No ya en una placa como antes. ¿No? Que se abrieron las cámaras esas viejas que ponían. Entonces, bueno, los fíteres, cuando uno dice las cámaras tienen tan sonidos fíteres, bueno, justamente los fíteres son esa parte que imprime digital, es un elemento digital, que imprime digitalmente la imagen, o sea, la deja guardada, o sea, un poquito de esa imagen de tu píxel, la deja guardada, cantidad de fíxeles por cuadro. Entonces, cuando uno dice, ¿no? Ah, esto tiene 50 fíxeles, 300 fíxeles por cuadro, cada cuadradito de la foto tiene 300 puntos ahí marcados, para poder ir armando la imagen, que nosotros la veamos por eso cuando buscas salida fotográfica, es como una fe, no foto, no cámara, más que lo que me gusta de mí, que después les aparece, se descargan la foto y después ver así. fíjense que cuando dice, cuando ustedes abren la foto les aparece abajo un número que dice 300 por 1.080, 20 por 50, 120 por 120, bueno, 300 para arriba, nunca 20. 300 fíxeles es 300 fíxeles por cuadro. Si no, si tiene 120 por 120, va a tener 120, entonces, eso se reduce a la mitad cuando yo estire, esos puntitos se van a estirar, y es lo que a mí me importa. como para las otras que están en la foto. Bien, pero la foto ya nos trae una idea de la parte técnica que acabamos viendo rápidamente, aunque igual, con la parte antes. Entonces, ya empezamos a pensar en la fotografía como arte, como ciencia, y como experiencia y la fotografía es algo complejo en lo que dice. Cuando encontrábamos una fotografía oficial de los seres humanos, y es algo que nos identifica como sociedad, que nos saca ampliados enormemente por la fotografía. Cuando apareció la fotografía, la gente que creía que esto se grababa en la imagen era que le había atestado en la urna. ¿No? Entonces, no se debió sacar poco. Después, con el texto más famoso, llegó una época en que se le había hecho como una moda de sacarle la foto al cuarto antes de adquirirlo en el cajón para poder tener un recuerdo ¿no? De este último momento. Nos vamos diciendo como de la experiencia. Pero bueno, la idea es ir viendo cada etapa la fotografía va reflejando lo que va pasando en la época más alrededor. Pero tiene que ver con la composición de cada uno. para trabajar vamos a trabajar en esta primera cifra que nos vamos a levantar y mover vamos a trabajar todos con los celulares y vamos a experimentar un concepto particular de la fotografía de una nueva de la fotografía o qué es la foto y yo lo defino rápidamente como la fotografía es si no hay luz no existe la fotografía no hay forma de sacar una foto a una porque si le pongo un flash le pongo una luz ¿sí? Y yo no le quiero poner luz si yo saco la luz no hay posibilidad alguna de que la fotografía es por lo cual lo que más nos tiene que importar a nosotros para un desarrollo fotográfico es la luz no queda otra opción que es lo que la mayoría menos mira cuando saca es como, ay, vamos a sacar que está rindo y es muy probable que la luz dé el sol atrás, entonces se sale a contra luz las caras que salen todas rojuras las fotos que salen todas con muchachos negros porque hay tan poca luz que salieron todas con ruido o sea lo que tendría que tirar primero es wow, que buena luz que hay y ahí podés construir la foto que se picante vamos a hacer esta actividad van a tener que levantarse el celular de por medio cámara abierta y vamos a ir pasando a lo que está visual se lo vamos a ir mostrando no te va a hacer poco ¿sabes por qué? porque no tiene luz sin luz nada bueno hermosa foto la que tienen ahí ¿no? altamente es una foto con alto ruido dice que tiene todo como planulado fíjate eso se le llama ruido eso es porque la exposición del celular está trabajando muy larga ahora les voy a contar cómo es esto para poder compensar los niveles de ruido cuando uno ve las cámaras profesionales me está acá acá algunos tienen muy buenos que hacen que la foto salga corte por el día los lugares tienen corte el otro de las cámaras 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 entonces ¿cuál es el secreto de la cámara profesional? que la cámara profesional tiene la capacidad de manejar la luz que entra a la cámara locura por varias maneras de forma manual o sea es el fotógrafo quien recibe cuánta luz entra en cada momento según lo que el fotógrafo quiera comunicar en ese momento y ahí vieron que aparece ahí tienen fotos en las que los modelos tienen una luz determinada en la cara o tienen un nivel de luz que uno dice ¿cómo logró ese nivel de luz en la cara? ¿no? no están ni quemadas ni oscuras o al revés salió medio oscura pero la foto está mortal yo pongo el celular y el celular no me saca me saca automáticamente la cara bien pero no me la saca bien como para que parezca que está en una zona más de nieve o algo así todo eso es un mucho manual de la luz y que depende del fotógrafo por eso los fotógrafos siempre defienden la cámara no hace el fotógrafo porque nosotros me dimos luz constantemente un día que te sale el sol que te hace tremenda pero diez mil veces en el día de otra cámara para acá para allá y te decís para acá para allá ahí voy tenés que volver a medir y volver a cambiarlos para allá está constantemente televisando en el entorno y en la luz que te entra constantemente cuáles son los elementos de paso de luz en una cámara la cámara profesional tiene lo mismo una sola cámara tiene diferente con respecto al resto de las cámaras lo que tiene es que la cámara de ustedes ha hecho todo eso como y en una opción en manual básica no tiene tanto parámetro de jugada de luz como la tiene una cámara profesional pero si tiene un uso manual en el que si quieren sacar un contraluz y la persona sale todo o sale toda la sombra oscura del árbol y vino y el sol rojo y bien fuerte y vos ponés con el celular y lo más probable es que te trate de compensar la luz del árbol para que el árbol se vea y vos no querés que el árbol se vea vos querés que salga negro el árbol para que se salga bueno en estos momentos uno puede hacer un uso manual del teléfono y bajar la exposición para poder sacar este tipo de luces nosotros en la cámara digital también en la cámara de ustedes tienen diferentes tipos de entrada de luces la luz entra por acá entonces nuestro primer elemento para controlar la luz es el zoom es el lente si nosotros eso es un óptico no es como los celulares que son digital lo que hace acá es justamente con la parte óptica del lente de acercar la imagen para después de impregnar el digital lo que hace primero es primero toma la imagen y puede hacer entonces la toma con muy buena calidad pero cuando uno acerca vieron con el celular con el zoom de celular pierde calidad porque en realidad lo que hizo el teléfono fue tomar la moto es lo mismo que nosotros lo hubiéramos ampliado en este caso de voz eso es lo que se debe porque la voz se impregna después de haberla acercado si yo tengo el zoom bien abierto como saco bien un alto grande del espacio cuando me va a entrar mucha más luz que si yo lo cierro a sacar todo un rojo ahí tengo solo un espacio chiquito de luz cuando si yo quiero agarrar todo esto voy a tener un gran espacio es la primera forma yo voy a sacar un retrato voy a tener que manejar de manera que la luz que me está entrando por el lente es poca salvo que sea las fotos de la diosia pleno sol de enero sacando fotos afuera lo que tenemos acá la cámara es del lente y ustedes también lo tienen solo que lo que hace el celular es hacer automáticamente el control y el ingreso del lente lo siguiente nosotros tenemos adentro de la cámara esto que está acá adentro es eso es lo que está acá adentro es el observador del lente ¿no? este cuaderno esta cuarta es el fotógrafo quien decide cuánto tiempo está abierto este cuaderno cuando lo que decía a ustedes la celular que les estaba comentando que tardaba tiempo en sacar la foto era porque estaba teniendo abierto ese cuadradito más tiempo para poder captar más y reinar a uno si yo prefiero sacarlo a una persona que por el obturador que está maestro tiene que hacerlo muy rápido porque ¿qué pasa? si el obturador está abierto mucho tiempo me toma todo lo que pasó de movimiento desde empieza a moverte hasta que termine ¿vieron esta foto? que sale porque el movimiento con toda la persona atrás con el auto y sale toda la luz con el auto por esta terminadora de la y que él pinta con las internas y parece que la foto hace el hombro y todo bueno eso es deja el obturador abierto que fue abierto el obturador y capso la mayor clasidad de luz posible después de imprimir la la foto esto sería el otro cuando hacemos fotos nocturnas de las estrellas lo que hacemos es trabajar con un obturador así muy abierto mucho tiempo para que la luz de la estrella que encima es aquieta porque no hace la toma de la de la vida entonces mientras está la luz se va arreglando la por lo cual cuando sacas las cosas que sean las empresas que vendieron la que le habían con la se van bueno armamos todos los parámetros los curadores las cosas lo de la tipo de la tata Porque si le apretaste y lo tengo que disparar, sabes que se movió y se va a ir moviendo. Entonces, este es otro de los parámetros del día. Y el que tenemos también es el diafragma. Este sería como una cuarcita circular que se cierra, que nos da más posibilidades de controlar la luz. Cuando tenemos esta luz afuera, podemos cerrar el diafragma para que entre menos luz y después nosotros marchamos del osulador más tranquilo. Porque se quiere trabajar. Quiero agregar la foto de la cascada, que parece que fuera tibia, que fuera como un movimiento, que viene, que sale toda el agua. Se ven las cositas, agua como toda completa, blanca. Bueno, aquí hice una foto, sacás igual que la de las estrellas, con un osulador que va lento. Pero, ¿qué pasa? Esta foto la sacás del día. Y si la sacás del día y con un osulador lento, tenés mucha despedida de luz. Por lo cual, tenés que buscar otra forma de instalar luz, porque si no, le va a salir todo a la luz. ¿Qué haces? Me va a sentir el asunto. Así que estamos con el osulador. Que atrás más computador, que atrás más computador, que atrás más computador. Que atrás más computador. Y después, con los osulitos. El osulito sale en la pantalla digitalmente. Compensarla digitalmente. Entonces, el ISO va en una cámara digital de 400 a 100%. Si ustedes, ahora vamos a tener la cámara de cero, también lo tienen. Entonces, un ISO 400 es para el lugar donde cierra la luz, le baja la calidad de calidad de luz. Y un ISO 3100, si le gusta, en lugar no. Y un ISO 3100, si le gusta, en lugar no. Y no tiene buena luz de acumulidad. Y por eso, no le alcanza. No le alcanza. Por eso hay que los fotógrafos vienen siempre en la pantalla de arriba. Porque realmente, una vez que estás adentro, con los poquitos de la luz normal, las fotos que sale nubes. Y no hay forma de compensarla. Entonces, no se queda otra que está mucho. Para los que no nos quiten callar, no sacamos otra. O sacamos con el celular. Por ejemplo, en el celular. Bueno, yo lo doy, yo creo que está muy bueno. Y yo creo que la gente que está muy bueno. Entonces, esto tiene que tener una gran gracia. Y no hay una gran gracia. No hay una gran gracia. Y no hay una gran gracia. Pero lo dejo a todos. Entonces, si yo creo que es muy bueno, pero también es muy bueno. Esa manera que dicen que no tenemos un salvo. Tiene que empezar a ver los parámetros de luz y ahí te empiezas a dar cuenta de lo complejo que es el uso de la luz en la fotografía. Y la luz es que se debe hacer es que hay una comunicación. En una fotografía la luz no cambia. ¿Ustedes se creen que el Mr. Grime y los de Susana Jiménez es así por la crema? Los que tienen Susana Jiménez son 40 reflectores que tienen todos lados. Tienen los halos de luz de celular. Cuando usan los halos de luz para los grime, las tienen finas. No tienen una runga, una mancha, una nada. ¿Por qué? Bueno, después uno cuando va queriendo comunicar, va teniendo fotos, que en realidad uno decide si se quiere correctamente, la imagen correcta de luz, que es la que marca el celular, el celular que está acá, es la correcta. Después cuando uno quiere jugar componiendo con la luz, digo, que tenés que pasar a la de Pro o tenés que irme diciendo, después de echar la foto para poder darle otro efecto. Antes incluso no hacían los efectos que se hacían cuando se revelaban. Un profesor de fotografía era de esa época. Yo no quería revelar yo. Iba a revelar a la máquina, pero no quería usar la cámara profesional. Después tenemos fotos de respuesta o fotos sobre respuesta. Fíjense que las dos imágenes no dicen lo mismo. ¿Qué sienten ustedes con cada una? Si la tuvieran que poner en una tapa de un libro. ¿Cómo se llamaría cada novela? No, no, está en dos libros ahí. ¿Soledad y melancolía? Sí. ¿Y el otro? Estamos estudiando. ¿Y el personaje? ¿El personaje principal? ¿Qué características tendría según eso? ¿Personalidad? Un oscuro. Sí, alguien ha salvado. Bueno, hay que empezar a buscar. ¿Por qué? Porque todas esas acepciones que ustedes están pensando ahora son las primeras que se cruzan en una persona cuando ve una foto. Entonces, cada foto va generando sensaciones y uno se va cobrando ideas. creando ideas de lo que hay o comunica esa foto que no son las que ustedes quisieron comunicar. Porque ahora que los usuarios sacan fotos como si nada, y no hay que pensar tanto la foto, en realidad uno saca la foto y la manda. Y después, eso, en el otro, causa un efecto. Y el otro se relaciona con esa foto. Vamos a hacerla con luz. Vamos. 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 Para que vayamos viendo. Bueno, ¿qué tal la foto de ahora comparada con la anterior? ¿Mejor? Están muy lindos que van a levantar todo. Vamos a hacer otra más. ¿Puyeron? ¿Por qué no sabes de dónde viene la luz? Bueno, vamos a hacer la siguiente pasada entonces. ¿O la otra más? ¿Listo? Sí. ¿Listo? 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 Te lo hace todo solo. Es una maravillita. A veces no piensas en el objetivo del fotógrafo. A veces la perfección no es lo que queremos. ¿Listo? A final. Mirá que si no todo para que todo el fotógrafo. Ah. Ahora me dice que la buena la foto. ¿No lo tienes que disfrutar? Sí. Con buena luz, cualquier cámara es buena. ¡Gracias! ¿Desde dónde viene la música? ¿Cómo son iguales? ¿No son iguales? ¿Salieron dos fotos iguales? No ¿Cambiamos el objeto de lugar? No ¿Cambiamos la posición de donde sacábamos la foto? No ¿Solo que cambiamos? Claro Y son dos fotos totalmente diferentes Y nosotros no movimos El celular está en el mismo lugar Las fotos están en el mismo lugar Lo único que le movimos fue la que hizo Hasta que uno lo lo ve No se da cuenta de la importancia que tiene Es la licencia que tengo ahí Guarda ahí Tiene todo real Especial contra el automático De terminar ahora Que es como Estamos desactivando el cursor Claro El otro día después mandaba Mandaba la foto de la taza Con el libro El poquito va atrás Y dice todo El formado de la La combinación La composición fotográfica No, porque a mí me sale esa parte ¿Por qué? Exacto Sí Me foca donde está la luz Hoy es una compensación De la reproducción Y yo quiero comunicar Unos casos Normalmente cuando Quiero comunicar Cuando uno quiere comunicar Lo que comunica son emociones Siempre O puntos de vista No hay con qué darle O sea Por más que uno lo quiera Que no se puede comunicar Si no se puede comunicar En el sentido Si no se puede comunicar Colores muy claros O mucha luz Lo que suele pasar Es que No termina Comunicando Un camino De la emoción Que tiene un auto Esta es La primera forma De conformar La fotografía A través de la La fotografía Lo importante Que Solo Modificar Tal vez que Modificamos Estras En color azul Y tenemos 40 receptores De allá Y 40 receptores De ese lado Y entonces Tenía la Modelo La luz Y dice No Uno Dice Dos Porque Frente A una caja Y las cosas Están Concretamente Distinta O una de otras Entonces La primera Forma De componer Una imagen Es a través De la luz Yo cuando Quiero comunicar Algo Me tengo A necesitar Es que Por el Más De esta imagen Que esté Acompañando El modelo Comunicado Si voy a Indivirme A los Nosotros Queremos Por ahí No es necesario Que salga La Algo De Las Procesitas De San Por ahí Si 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 No Es Es La Ruta O la Rueda De La Moto Una Rueda De una Mota De Una Cesta Pero Por ahí No voy a Necesitar Que El Resto De De Es El El Y El O El También Va a ser Que La O Que Ponga Los En Aquello De está eliminado, como el reflector en los teatros, que sigue hablando, todo el mirador sigue. Entonces, la luz, la misma forma, no está de componer, sino de orientar la mirada del otro. Lo que yo quiero destacar, puede estar más eliminado, con más colores, o más destacado, por garantizar el resto de los conceptos que hay en la zona. Seguimos con los elementos de la composición, como si estuviéramos recomponiendo el medio. Seguimos con el sentido comunicando con la institución. Primer elemento de la composición, la luz. Segundo, ¿cómo organizamos los elementos que están en la zona? Si tengo la ruta, si tengo la moto, si tengo el árbol, si tengo la sierra, si tengo el frío. Todos esos son elementos que yo tengo que ir relacionando un principio para que tengan una coordenada, porque yo soy un objeto que se lo vea, pero a la vez, el suceso tenga un objetivo en sí mismo. En el caso de estar haciendo una fotografía para solicitar a un público de motocero, uno puede decir, bueno, pongo todo el paisaje, la ruta es una motica chiquita allá que va. El tema es que si yo compongo con cuál es mi público, cuál es el elemento de mayor interés de mi público, la moto, la moto, y yo en esa foto le estoy dando la menor importancia. Entonces, en vez de lograr la pensión, termino logrando lo contrario. Porque la persona dice, lo menos importante en esta foto es la moto. Y para mí, lo más importante es la moto. Entonces, no coincidimos. Acá no hay sentido, no hay construcción de sentido, pasa nada. Los elementos que se ponen como protagonistas de una foto tienen que ver con el interés del público al que estoy dirigiendo. Por eso la importancia es que se utiliza el disparo público en el interés del público. Que es algo que hace cosas que hacen, que hacen lo que los individuos. Los influencers lo han encontrado de una manera particular o construido, que no hay influencers en el ánimo. No hay influencers de todos. De las cosas que nos han encontrado de una pantalla, aunque no hay USFile, que no hay情as que no se han operado de una eramaron. ¿No? O sea, eso es que se orienta a la gente a la Attorney Casa de la Pressure. Que realiza la conexión y sentido a ese público y la vulnerable y considera libertad de este público. Que ese público nunca se va a sentir algo de los negantes de un error, pero si no, no se va a sentir el sentido de ser en su cuenta, porque en su cuenta lo captó con un interés en común. Y el proceso de interés en común ya mantenió el punto bastante atrás de su cuenta. Cuando uno se orienta a un público, y sabe que a ese público le va a poder dar lo que le está ofreciendo, para las mejores cuestas, para venir a ruquear están en Chacabón. Yo te estoy vendiendo como interés en la cabaña, yo te prometí las mejores rutas que vos venías a puquear por acá. Lo que yo te prometí estaba, esa conexión no se va a perder, y no voy a ser tan exigente en el resto de las otras cosas. Eso lo decíamos la vez pasada, lo de las familias multipeses. Si yo le pongo una publicación a una persona de las familias multipeses, lo otro va a pasar a segundo plano. Porque vos me prometiste que ibas a tener un espacio amigable con los perros y hay un espacio amigable con los perros. El resto es anecdótico. A los hijos te ponés que podés agregar eso, pero no voy a venir a pelearse. Es muy raro que venía a pelearse, porque por lo que yo compré, está comiendo. Entonces, no tenés la historia. Y eso nos va sacando un poco de peso, al principio después de armar todos los contenidos, y va llevando tiempo. Pero eso nos va a ahorrar tiempo en otros mensajes, porque no me va a mandar mensajes. Yo le tengo una publicación generalista, le mando mensajes, y él con 30 personas. ¿No tenés para pelearlo? ¿No tenés para pelearlo? Ah, no. Yo tuve premio en carro. Ah, ¿no tenés para guardar la moto? Esto va a hacer que el público que viene ha decidido venda con esta publicación general con esto. Por tanto, su necesidad principal, yo no la voy a tener que estar cubriendo con el cajito, porque está cubriendo. Se me va a sacar de encima una cantidad de mensajes que hoy en día no traen conversión de venta. Lo que va a las redes sociales es que nosotros estamos generando una estructura de servicio, y una estructura de comunicaciones, que lo que logro en el tiempo es, al principio yo voy a tener muchas consultas, muchos me gustas, muchas visualizaciones, y voy a tener tres. Y yo voy a estar rozándome un poco específico que voy haciendo en las redes sociales, va a llegar un momento en el que yo voy a tener seis mensajes y tres mensajes. Por que va ahí, al que quiere comprar. Este es el cambio en respecto a lo que era la publicación, ¿no? Yo ponía una publicidad en la tele, y decía, colchones, no sé, compra tu próximo colchones, por eso puede dejarme. Esa es la verdad. No te la voy a poner ya, nunca la he usado y te la voy a sacar. ¿Cuál es la cuestión? Yo lo sé, lo sabía en ese momento. ¿Quién necesita unicion? ¿Quién necesita un cuantito? Hoy decís, ¿tú qué sabe? ¿Quién necesita un cuantito? Si tiene parte de la com甲 discharged. Si tiene crédito de saldo en la tarjeta, y lo puede pagar o no puede pagar, lo va a poder pagar dentro de dos meses si no la policía dentro de dos meses. Si lo usa, si no lo usa, si necesita una de dos plazas, uno de una... Sí, o sea... entonces por favor pero no no pero 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 la verdad es que la red es el suyo en esta particularidad. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ir intentando bien lo que hacemos lo que hacemos es lo que hacemos lo que hacemos lo que hacemos es lo que hacemos para que vaya a poner un problema grande y para que también es el suyo. Y después, entonces, el suyo, y se pone en el suyo y ahora uno, como en tu suyo, y como va haciendo nosotros el suyo. Este es el objetivo final de la campaña de la programación. No es que cada vez sea esta la conversión. A nosotros nos ha pasado el primer alumnado de la el segundo alumnado el tercer alumnado y compraron tres. El algoritmo ya está adiestrado para este proyecto de alumnado entonces ya le manda a la gente que le gusta las fotografías y a las actividades al aire libre, la actividad nocturna, la guion argentina y demás. Y entonces, los que nos mandaron el parque son los que tenían mucho interés por comprar. Entonces, hacemos una formación más rápida. El siguiente elemento de composición fue la red. que se ha hecho y el número de veces en el celular o en el celular nos llaman aparecían estas retinas dos verticales y dos horizontales. La cual es una es una rechaza internacional que se ha hecho. es una rechaza internacional que se ha hecho y entonces ¿qué se va a sacar? ¿no es lo que se empieza a hacer más cosas que hemos hecho? ¿Cómo si es lo que se da? ¿Cómo serait el tema de la composición fotográfica? ¿Do you remember? No, mira. Bueno, aquí hay un objeto que se ha hecho Nosotros tenemos aquí cuatro puntos focales importantes. Las mismas son los cuatro puntos focales más importantes. Entonces, tratamos de colocar los sedimentos en los puntos focales. ¿Dónde está la fiafa? En los dos puntos focales de este lado. El objetivo, al final, puede estar siempre en los cuatro puntos focales, porque sabemos que en el caso de la moto y la ruta, claramente, si hubiera que poner una moto, la tendría que estar poniendo los dos puntos focales, y la ruta vaya para los otros dos. ¿No? Que puedan hacer ahí la composición. Claro, la cuadrícula que decían por allá está aquí también en los dos puntos. Pero... La ruta del horizonte es una siguiente. El horizonte no va a ir. No es la ruta de la boca. No es la ruta de la boca. El horizonte es un sol. Entonces, no tratamos de no ponerlo en los medios. Está con la foto del mar, con el sol saliendo, y siempre está el mar en el medio, el sol y el sol saliendo. un sol saliendo, que se vea la frente que se está poniendo allá. Si queremos, en el mar y su punto más importante, es el cielo, si hay una cabeza, hay una... No hay otro de los gris, pero no hay que hacer eso por acá. vamos a tratar, vamos a poner el horizonte para abajo, porque lo que más queremos destacar es el cielo. En cambio, en este caso, lo que queremos destacar es la ruta, entonces lo que hicimos fue poner la línea de horizonte más arriba para que lo que nos quede en el primer plano, ve la ruta. Ahí es donde vamos destacando elementos para que la gente que nos mire diga, ah, una ruta a la sierra. Nos dice, una sierra como el cielo. Son dos mesuras diferentes, completamente diferentes, cuando están viendo la primera visión. En este caso, otra de las opciones que tenemos, a ver, con poder crear sentido, pero crear sentido, también mostrar cómo se lee esta imagen, con reventar la mirada, ¿no? Esto, poner el marcito de protagonista, poner el cielo más arriba, el horizonte más arriba o más abajo, nos da la posibilidad del cielo. En este caso, no sé si me llega a ver ahí, pero hay un avioncito, y lo que eligió el fotógrafo ahí es, que es agua, y desde el edificio, el avión no sé, no, no sacaría esta foto. El avioncito sería, el avioncito sería, el avioncito sería, el avioncito sería, nadie lo veía, o sea, ¿cómo veía un avioncito? El avioncito sería, nadie lo veía, 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 Bueno, la misma onda es que hagamos una foto componiendo. Con la nada misma. Hay que componer con los diarios. Tras tanto, vamos pasando y aprovechamos para hacer todas esas cosas. Mientras cada uno va sacando las copias y demás, aprovechamos como hacer el break al mismo tiempo que hacemos la práctica esta, porque a cada uno le va a tomar un piecito componer, por tanto, si no todos vamos a hacer una foto. Por lo cual, ahí, el que quede al baño, el que quede tomar algo, el que quede, aprovecha. Que nos va a llevar más o menos unos 10-15 minutos a hacer todas las fotos. Bien. Esto, si quieren traerse algún elemento... Es como en la misma caja. Ustedes no dicen dónde quieren que los chavos quitar. Por ahora que dicen que los chavos quitaron. ¿Qué tal es un momento? ¿Qué tal es un momento? No. No, no. No hay que componer ahora. Nosotros le decimos dónde va. Estamos probando las luces. En los lados, cualquier hecho. ¿Qué pasa? Hay que pensar, si yo quiero, entre los elementos que tenemos, quiero que alguien me compre la lavanda, voy a poner un poco en la lavanda. Si quiero que alguien vea el arreglo floral, voy a tener que generar una producción más elaborada del arreglo floral. Si me interesa que alguien piense en la sujeza, voy a tratar de poner más la parte verde y la lavanda. Es como irte, no pensando en la creación, sino pensando en lo que el otro necesita. Lo que yo quiero que el otro, o que yo quiero que el otro, o que yo quiero que el otro, lo que yo quiero que el otro mire. ¿Verdad? ¿No? ¿Cuál va a ser? Exactamente. ¿Quieren agarrar algún otro objeto? Totalmente también. ¿Pueden ver? La cantidad de objetos que tenemos ahora. La otra vez, creo que son las piedras. ¿Perdón? Piedras. 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 Acá a la derecha, el escudo transparente y se ve parte de su casco y como que está armado. Y del otro lado, aquí de fondo, aparece un público con las manos levantadas y algo en la mano. yo ahí me estoy posicionando de que hay un agresor y un agredito y ahí estoy mostrando quién es el agresor y quién es el agresor y yo me voy a atacar de nuestro lado y saco toda la línea entera de policía armado con los escudos ya cambio el foco completamente y cabezas, alguna cabeza de gente que se ve del lado de las marcas yo lo que voy a lo que estoy mostrando es que el agresor lo vas a tener que postar en la caja porque que se vaya bien tenemos esta opción o esto esto estoy mostrando ahí otro agresor que en este caso sería la policía porque ¿por qué estoy mostrando? una cantidad de efectivo contra un pequeño público de dos, tres ¿no? que yo elijo para sacar la foto yo elijo todo el público contra todo el público yo voy a preguntarlo a quién pongo el protagonista a través de la cámara tanto del museo como de la fotografía tiene una consecuencia y tiene una decisión del fotógrafo entonces cuando sacamos la foto podemos hacer uno puede sacar al río completo el monstruo el paisaje y demás o puede sacar los pies de alguien adentro del río y yo ya estoy comunicando que en ese río se puede bañar que aunque parezca algo totalmente loco con cualquier río esto es hasta el cordo entonces ya estoy diciendo que en ese lugar es un lugar apto para venir no lo tuve que escribir en alguna solo por una intención que yo tuve con este cuadro como marqués de cuadro y yo tengo una plaza abarrota en enero sacó la plaza general bueno y nos vamos hablando bueno me alegro por vos te mando un beso grande cuidadas mucho chau pero vuelve a la cámara de diputados a este punto de pandemia en tuyo caso si las aceptan ya tenemos que irán modificada por el sistema exacto a ver no vieron lo que hay de expectativas en realidad en Instagram realidad bueno ya habíamos de la cascada estamos todos tanonadados con la cascada que era un cambio era como bueno hay de sacar fotos de la cascada que no es tenemos que tratar de pensar por eso siempre la opción para poder generar ese sentido correctamente es no pensar en cómo voy a sacar las fotos sino pensar en el público que va a recibir esa foto y después ahí sí digo cómo hago una combinación de elementos una composición de imágenes para que a ese público esto le cobre sentido en este caso yo voy a orientar a él yo tengo que vender entonces tengo que vender un destino crítico tengo que pensar bueno si no quiero mentirme tanto de que vender o no claro tengo que sacar con la foto con poca gente o sea cierro el cuadro ¿no? eso es así cierro el cuadro y entonces es como ay sacancho también se disculpa más la calma de sacancho vas a dejar su vacación el día vas a saber que el libro bien pero no tenés vacaciones en enero no importa porque ya tanto se siente calmo fuera de temporada se siente la calma en el centro entonces vos te vas a hablar de puntos que no puede salir de vacaciones en enero o sea te está orientando a él se tiene que está dando la solución a ese problema y está diciendo tranquilo porque me importa después vas a tener la revancha porque vas a tener la plaza para vos todos entonces les ha dado como un difícil así no está tan mal el trabajo para eso pero la idea es es decir construyendo el sentido a través de los como cuando nosotros hablamos los productos para redes sociales esto orientado con público tenemos que pensar qué carrete de fotografía qué ríos van a generar este sentido y van a conocer como es y lograr esto que no es que ya está tengo que interpretar tengo un contenido que sea atemporal para que yo lo pueda sacar por el contenido del año que viene y el junto del otro año ¿no? y hago un el mejor mes porque sacando lo podés disfrutar para vos solo ¿no? es disfrutar del paisaje para vos solo bueno si yo hago eso voy a estar orientando un público el que va a venir solo primero que no tengo que tener una cabana para vos no me va a rendir venderle a un público un solo y tengo una cabana para 8 y segundo que va a ser un público que le va a salir todos los junios de todos los años de todos los junios de todos los junios de todos los junios de todos los junios entonces lo que produzco por más que me quede tiempo yo sé que me va a servir para muchos ¿no? ¿cómo por ahí si hago alguno más generalista de tiempo pero más específico de público ¿no? como el de las familias para las familias no hay tantos problemas en el tema del tiempo no es junio de familia es vener y estar bueno es algo que tengamos el verano ¿no? entonces hacemos fotos para la familia jugando en el río todos acá ninguno llora acá los chicos que están los dos nadie se rompe nada nada así se entienden y de repente este contenido lo van a sacar todos los veranos y después hice una buena producción de fotos para poder desarrollar alguna publicación de promoción específica que el fin de semana largo ven el que viene bueno veniste a la fiesta de Nico de Alarga hay que ponerse en la fiesta fin de los veniste a la fiesta de Alarga o quedate pero siempre salvo que ustedes tengan algún paisaje muy lindo dentro de la cabaña dentro del parque y demás que puedan explotar en las fotos de las cabañas tracen de explotarlo o del producto ayer una señora nos decía que hacía mermeladas caseras no para vender pero que esa toda su guante le hacía unos desacujos con sus mermeladas de distintos mermeladas para disfrutar y los mermelados costadas y pan y que todo es un que se hizo lo primero que le ponía en el post general qué rico el desayuno los más ricos el desayuno y yo bueno a ver claramente las fotos que vos tenés que poner y por donde tenés que orientar primero bueno la foto del palestante la foto del evento y después la foto del desayuno o sea si ya tu público te está entiendo que es lo que quiere claro o sea eso y y y y y y Y yo te dije... ¿Qué pasa? Por eso. Cuando... 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 Entonces... ¿Qué pasa? Entonces... Pero sí, la masa paraguaya es un elemento que la gente... A menos, todas las personas como... Es como... Me atraen más... Y... Acá no había una masa paraguaya... ¿Ese día está en la masa paraguaya, con esta vista, con este día, a esta hora, y ahora no está en la foto? Defino por esta foto y no lo comprendo. Entonces, cuando nosotros tenemos la foto con esta, y le damos ese servicio que si la masa paraguaya estaba, ya está, ya no tenía más nada de securidad, en el mes, con la masa paraguaya le alcanzaba, porque al ser conectado con una masa, ya está, ya está, ya está. Bueno, eso que decíamos de la imagen, de la imagen que yo les preguntaba la personalidad del protagonista, ustedes empezaron a hacer toda una imagen de ese protagonista, y según uno hace la persona cuando vean esas fotos de ustedes, o sea, si ve la marca paraguaya, con el tono reto, y no la persona, pero entonces, vino todo el camino en el auto, construyendo kilómetros de deboleza, ellos, pensaban en la terrensa, y entonces, ya está, ya está, ya está, ya está. Pero, entonces ahí podemos, pueden atacar con doble, ya no estuvo, porque venimos. Oh, ya la cabaña quiere todo mal, y dice, pero, no es porque Natasha, tan30 ordenado, está predispuesta a los demás de suση, y称 se necesita, pero podemos dejar un beso escrito en su respuesta, y lo van aplausos, como manejando, y si falta algo, vaya en el oculto. Listo, ya está. Se te olvidó que no tenía televisor, que no tenía wifi, que no tenía cortado. ¿Ya está? Bueno, ¿quién te ha gustado las aplicaciones que tenés que bajar? Sí, sí. ¿Listo? No, pero vos tenés que bajar vos, que está bien de preguntarle. Vuelva a un último, dice. Pues está, te insisto, tú eres. Menos más quizás vos, ¿no? Bueno, la clase pasada era pobre, dice que vos. La clase pasada de los compañeros. La clase pasada de los compañeros. No, no, hablamos de los compañeros. Las aplicaciones que tenés que bajar, el Snapchat, vamos a empezar con esto. Snapchat es una aplicación de Google para edición de fotografía. De las gratuitas. Por todo el mundo, ¿no? De las que son gratuitas. Se descargan rápido y no llevan demasiado nada, la mejor. Como todo el mundo. Rápido, fácil, intuitivo, bien. Pero no es gratis. Te estamos dando los datos. Guarda que te va a hacer eso, que te tienes que entrar desde la oferta. Por ahí te quedo muy abajo, y no sé si te va a hablar desde la oferta. Gracias. Gracias. Porque vamos a editar una foto para que no se vea. Pero las vamos a editar no con la oferta. Las vamos a editar no son de la oferta. Así que las postas. Así como yo hago un manual de cámara, y también el filmador de la grabación, pues vamos a hacer edición, pero edición es muy bueno. Lo que nosotros... A ver, yo soy una... La receta de la grabación con mucho, está en el momento de edición. Para mí es algo que más es más o... Sí, a mí es el aspecto del ojo. Una, porque el ojo puede captar... La cámara puede captar... No, el ojo, la cámara. Puede captar el 20% de las combinaciones de colores que capta el ojo. Por eso cuando ustedes captan una... Por más que quiten una cámara hermosa, una foto... Van, sacan así... Yo soy y ustedes buscan también unos colores espectaculares, están viendo el paisaje más lindo, y cuando salen de la ciudad... Gris. Sobre todo cuando sacas los cerdos acá, ¿verdad? Que uno ve hasta los arbolitos. Y después hay que un manto gris asqueroso, no es igual a eso. El 20%, la cámara capta el 20% de las combinaciones de colores que tienen las capacidades de los humanos, pero hay que hacer un cerdos en una manera a lograr lo que hace un cerdos humano. ¿Cuál es la cuestión? A mí, a mí me dice que la decisión es un elemento clave para mostrar lo que está emocionado. Porque yo le pongo un poquito de contraste, le pongo un poquito de saturación, le pongo un poquito de color, y veo lo mismo que lo que estaba viendo yo en los dos. Y por otro lado, me gusta cómo la voy a editar. O sea, yo veo la foto está editada en un salto. Yo te digo, ahí, pues la saco así, después. Le pongo un poquito, le pongo un poquito, le pongo un poquito, le pongo un poquito, y me va a quedar bajo un poquito. Cuando uno ya, entonces, ahí le discuto a los fotógrafos, le digo, esto no es mi creación. Yo decido que la foto está editada. Es lo mismo que nadie la lo hace. O sea, yo estoy haciendo un niño de los niños. Niño, podríamos llegar a escribir un poco con el tema de los filmtos, pero bueno. Yo, la verdad que pienso, yo no creo que tengo un salto, o algo que me guste, o alguna comunicación particular que quiera hacer. Una foto más vieja, de antaño, o algo que yo quiera mostrar eso en la foto. Pero si no, lo hago. Lo hago. Lo hago. Y la cosa se puede sorprendiendo en la foto. Y la cosa se puede sorprendiendo en la foto. Y la cosa se puede sorprendiendo en la foto. Pero... Yo, después del patrillo, la mujer se va a tirar, se va a tirar, se va a tirar, Yo no llegaba a sacar de la patrillo, la... Estaban a estar firmas y no había ni idea. Bueno, gracias. Cuando llegan, hablan todos de la creación. La de la aventura. Ahí se le ponen un más grandote, que es para poder ir a buscar la foto de su pareja. Elisa de una de las fotos de la final. Elisa de una de las fotos de la final. De la foto de ustedes. Acá los. Las. 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 De. Es. El. 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 sistema. El. el brillo al fondo porque queda 2, 3 puntitos, pero si no, ni se toque, porque el brillo me va a sacar mucha calidad en la imagen, pero después, el contraste siempre está bueno tomar un poquito, si ustedes hacen arriba de la imagen, para la derecha o para la izquierda, les va a subir o bajar el brillo, volvelo a su lugar, el brillo, te fuiste en el medio, y volvé a abrir ahí, y buscá contraste, entonces ahora volvé a hacer contraste, para la derecha, para la derecha, y siempre nos gusta el contraste. Siempre hay un poquito de contraste, porque contraste y la preparación de los todos y los claros, y si acá la cita está en arte, me van a saber decir, qué pasa cuando hay mucho contraste, no hay mucho contraste, se resalta la imagen porque hay mucho contraste, claro, fíjense más o menos que a ustedes les guste, que no quede demasiada la parte blanca, demasiado claro. Ahora, si ustedes tienen un contraste, que no quede demasiado blanca, demasiado claro. Si ustedes tienen una foto que tiene parámetros de luz más estables, le dan un poco más para que se diferencien más los oscuros y los claros. En el caso de la foto que ustedes tomaron, como la luz estaba muy pensada, y estaba muy marcada en algún lugar específico, les hace un contraste, ya lo tienen de la composición. Entonces no lo necesitan tanto, porque ya está ese contraste, ya lo obtenemos desde el momento en que construimos la composición fotográfica. Cuando uno compone bien, esto se toca a punto. Cuando tiene una foto sin más, tiene que empezar a tocar y editarla porque... Dejo el contraste que viene. ¿Saturación? Pruébenlo. Si se van a cero, si se van no a cero, si se van a menos de saturación, se va a quedar el blanco negro. Y si les sube la saturación, resalta los verdes. ¿Bien? Es la cantidad de color que hay en un objeto. De este verde. ¿Cuánto verde le quiero poner? ¿No? Lo saturo, le voy a dar más verde. Si le pongo mucha saturación, queda sabidurado, raro, queda muy sabidurado. Siempre hay que hacer, le ponemos un toquecito de saturación para que los colores se parezcan más a lo que vemos y no estén, como decíamos, si después son unas cosas y... Eso cada uno es claro. Cada uno es claro. Ahora están probando. Esto debe ser práctica. Y probar. Cuando se nace el nuevo internet. Entonces es ideal cuando se van afuera por el patio, por ahí que se les va a internet, que no tienen, acaban el ruido y dicen, ¿qué hago? Bueno, sacan una foto y se ponen a practicar snafes ahí. Y de paso hacen contenido. Todo tiene que servir para dos cosas mínimas. Después de estas quedaciones, ¿qué venía? El ambiente tiene que ver con la estructura de la foto. Es como uno de los parámetros favoritos, pero es difícil explicar lo que hace en la foto con palabras. Claro, es como que se estructura el objeto. Se destaca a los objetos armándole una estructura mayor que eso que fuera, que tenga determinado contraste, que tenga... Para que parezca más entrené todavía, digamos, una corta... Me re gusta la... Es una de mis parámetros que yo siempre muevo. Para que salgan los arbolitos de la... En la sierra en el fondo, el ambiente o la estructura es uno de los parámetros que tendríamos que estar utilizando. ¿Ves? Es otra foto, ¿viste? Es impresionante. Otro... Bueno, este es el caso de que tengan un espacio con mucha luz, que les esté quedando como muy saturadito, y hay que bajarlo para que quede más equilibrado con el resto de la foto. Entonces ahí lo podemos... O si quieren, en una parte, que quisieran que quedara más brillosa, y resulta que les quedó muy opaca. Si levantan ese, levantan solo las luces. ¿Ve? ¿Eh? Y el otro levanta solo las oscuridades. ¿O no? Sí. 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 lo lindo que tiene la boca. Y lo lindo que tenía la boca era toda la sombra oscura que tiene. La boca es la sombra. Claro. Porque tiene menos tiene menos luz y es así el parámetro. Claro, yo entendería la lupa te pareciera loco para que veas dónde se va a hacer el cambio de esa. Sí, es muy chiquito todo. Y para los que vives por ejemplo y para los costados igual que los otros sube o va. No, no, este no. Vamos de nuevo. Ponen el sí, entonces ponen el al lado del punto y lo sumen para arriba y para abajo. Y seleccionan el que quieren. Brillo, contraste, estructura. Una vez seleccionan el que quieren o igual que como antes para ponerle más o menos que es para la derecha y para la izquierda. Seleccionalo. Ahí, tiene que estar en azul. Entonces, ¿ves? Ahí, mirá. Para arriba, para abajo. Brillo. Contraste, saturación, estructura. Yo lo dejo en estructura y después le doy para arriba o para abajo. Para arriba, ¿ves? Para acá cambio el parámetro, para acá cambio la cantidad. ¿Qué va a hacer? No. ¿Qué va a hacer? No. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Les voy a dar una mejor noticia que les acabo de dar. te pueden poner aquí el punto selectivo en la misma con ir al más y volver a poner el punto, ir al más y volver a poner el punto ir al más y volver a poner el punto no, no, vos en cada punto podés cambiarla, el brillo, la estructura la pieza, entonces vos en la parte superior tenés acá arriba si querés bajar el brillo ponés un punto selectivo con la B acá y le bajás el brillo y en esta parte de acá, vos le querés dar más ambiente o estructura, ponés un punto acá, le ponés la estructura y le das estructura con todo para que me encanta como sea más ambiente la estructura que me van a ver como las cosas que tienen por la estructura yo, me ha pasado de tener un poco las de exportar entre los 10 puntos las esportes las volví a seguir le puse los 10 puntos selectivos la esportes la volví a subir y así hasta 40 puntos selectivos en una sola foto para que me quedara la foto como un tropeño ¿por qué no está ahí? si me lo extraño ah, porque me lo tocas bruma vos lo tenés que tocar al lado lo tocas ahí te aparece dónde es el el elemento que querés que te va a montar tengo que tocar acá al lado ahí lo deseleccionaste ahí 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 te vas a ver la estructura 48 no la estructura que le pusiste si la ponés para el otro lado ahí vos tenés esta en estructura 48 100% no depende de la de 148 o sea como que está casi a la mitad es como si uno quiere destacar algo en el medio se cree que era ahí para no eso no no eso no eso es mal eso no eso no es ¿no? 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 y y y y y y y y ya la foto que sacamos se ve bien completamente de color o de contraste y ya nos mostramos la manera de participar de la foto y luego y luego y luego y luego y luego bueno bueno cuando le dan el ok le dan el ok y la bala es bota tiene la opción de guardar y el proyecto de la aplicación esta entonces si la otra persona que le va a abrir esta foto no la van a ver porque no tiene esta aplicación descargada ahora yo lo exporto lo exporto en un formato de imagen puede ser jpg esto lo deben haber visto en algún lado pp ¿no? en estos formatos son los formatos de gráfico que pueden usar de cualquier editor gráfico pp en el ok pp en el ok pp en el ok pp en el ok pp no es que por descargarlo en la parte claro fondo transparente el único formato afectado por un nuevo transparente cuando vuelve a tu bich y lo quiere mandar por whatsapp whatsapp entonces se pone formular bueno la sacaste el múltiple cuando una foto está bien casada no existe eeeh cual es la cuestión ahí el tema ese de dónde por dónde envíes la foto entonces ahí la subís a drive si la descargas en tu teléfono de drive por ejemplo eeeh te va a quedar con el fondo transparente pero en cuanto a la pases por alguna por facebook no la descargo desde dónde descargas en el canva ah en el canva solo el pago descarga en el premio ah pero tenés una tenés una hermosa aplicación es online es online no hay que no hay que registrarse si te baja lo único que te pides si quieres descargar a las personas en muy buena calidad es que podes descargar de un problema nada más y te pides hay que registrarse si no puedes bajar tu buena calidad si te pides lo único que te pides si te pides si te pides y te sacas cuando cuando lo único que te pides es que es que es que así es que cargar imagen cargar imagen sí sí o sea literal que no hay cosa más simple que el remote no es una no se descarga hay que usarla online claro tal cual para cambiar los formatos de audio entonces hacen los héroes en las aplicaciones de la web de la tic bien vamos a esa otra cama cortate 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 ¿de dónde iría? ¿de dónde iría? ¿de dónde iría? ¿de dónde iría? después te van a dejar a mezclar cuando te acabo el río claro claro alguien se va para la carpeta que dice snap te va a guardar todas las compras de snap pero ahí está bueno porque son las editadas igual yo sé que está en un programa y yo un fotógrafo un play me saco un poquito o le saco el forno lo que sea es lo mismo igual cuando quiero cuando quiero armar una plástica el forno claro porque la aplicación eso es como Canva no te dejan sacar el forno el fondo hay que ver que las otras aplicaciones se utiliza cosas lo que le damos Looking a la